Música Mis abuelos viven aquí en lo que es San Antonio, en Culhuacán y hace muchos años estaba lo que eran los lavaderos y ahí la gente se iba a lavar y comenta mi madre que mi abuelito venía de trabajar pero que la gente ya no salía después de las 7 de la noche porque pasaban cosas raras entonces mi abuelito se le hizo ese día tarde del trabajo que era, hacían cosas de las vacas, de los cerdos, no sé qué tanto hacían y sucede que mi abuelito venía caminando y a lo lejos ve, había una llave cerca del lavadero y había una muchacha toda vestida de blanco y mi abuelo dijo, ay una muchacha y que el cabello lo tenía largo, largo dijo, no pues me voy a apurar para ver a la chica, no se vaya ahí entonces que él iba caminando un poquito más a prisa para alcanzarla y que la chica estaba haciéndose así con la mano, agua y se hacía, le hacía su cabello, lo laseaba entonces cuando ya mi abuelo que estaba por llegar, que le gustan a donde están así en eso se oía el grito que dicen, ay mis hijos y que la mujer voló, pero que era el ruido así de tan fuerte que escuchó mi abuelo que llegó a la casa así, tocó la puerta y ya le habló mi abuelita Lupe y le dice, ¿qué te pasa? ¿qué tienes? no, 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 aquí la tengo en el oído, en el oído ¿qué te pasó? ¿qué tienes? no, y que llega y ya se fue a la cama y ya se acostó y mi abuelita no sabía qué tenía, qué le pasaba nada más decía, aquí la tengo, aquí la tengo en los oídos mi abuelito estuvo tres días en cama con fiebre y esa voz que escuchó de, ay mis hijos, no lo dejaba de estar tranquilo y ya hasta después que se medio tranquilizó ya mi abuela le dijo ¿qué te pasó? pues no desayunaba bien, no comía dijo, es que sabes que me pasó esto y ya le dijo, es que era la llorona entonces todo el mundo ya aquí en lo que es San Antonio ya la gente no salía después de las siete porque no nada más a mi abuelo le había sucedido sino también a otras personas le sucedía eso que él vio, mi abuelo estuvo ahora sí, fue testigo de la llorona no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video.